¿Cuál es el ideal? La situación que a Shinchi llevó las 31 rodadas que era muy difícil, esperaron un fútbol ideal porque como le dije a veces, la bola pesaba mucho y para tomar decisiones estábamos jugando con la historia de un Chimi gigante, entonces muchas veces el Chimi también sintió la presión, más allá que cumplimos el objetivo y ahora a soñar. Y Yuri, gracias a Dios, solo fue una contractura, también que tiene que hacer exámenes, todo y tomara que no sea nada.